Claro Nicaragua invita al Bailatón por el Autismo este próximo 2 de abril en las instalaciones de la Universidad Americana a partir de las 9 de la mañana. Las y los interesados pueden inscribirse el día del evento por un costo de 200 Córdobas, monto que se destinará a los procesos de desarrollo integral de las familias con hijos e hijas con autismo que el centro atiende. Desde Claro Nicaragua decimos presente una vez más al Bailatón de Azul Esperanza porque empatizamos con los niños con autismo y queremos que ustedes también empaticen con ellos al participar de este evento donde además de ejercitarnos al ritmo de la música recibiremos kit de los patrocinadores que estarán apoyando. Así que nuestra cita es este 2 de abril en la UAM. Bailemos por el autismo, claro que sí. Quisiera invitarles a este quinto Bailatón por el Autismo organizado por Fundación Azul Esperanza con el respaldo de Claro y otras empresas que tienen responsabilidad social empresarial y que se realizará en la Universidad Americana este 2 de abril, Día Nacional y Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Tenemos ahí toda la comunidad de padres que tenemos hijos e hijas con autismo. Habrán sorpresas, habrán rifas, concursos, premios. También tendremos a muchos padres emprendedores que tendrán ahí sus productos para que ustedes puedan cooperar con la economía familiar de cada uno de estos padres que tienen a sus hijos e hijas en nuestra fundación. Además de eso tendremos la participación de muchos instructores de Zumba que nos ayudarán y darán alegría a toda la familia asistente. Así que recuerden este 2 de abril de 9 a 12 de la mañana en la Universidad Americana. Les esperamos. El autismo es un trastorno de neurodesarrollo que provoca alteraciones en la comunicación, el lenguaje y el comportamiento social. Es considerado una condición que puede mejorar con intervenciones psicosociales y terapias conductuales. En el mundo, al menos uno de cada 160 niños es diagnosticado con trastorno del espectro autista. Para Noticias 12, Luisa Centeno.